¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les habla el Team Arena en un nuevo vídeo. En esta ocasión les traigo la quest de Yalahar. Es una quest que te puede tomar unas dos horas, una hora, aprox, sin contar la misión final. La misión final creo que es algo que ya hablaremos de eso cuando estemos haciendo esa parte, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan analizar. Bueno, básicamente después de que habíamos hecho todos los accesos para esta ciudad de Yalahar, la cual está de hueva porque son comprar las piecitas y todo en cada ciudad y luego ir con el NPC, un rollo. Bueno, básicamente llevamos con el señor Palimut que está aquí luego luego al norte del depot, lo habitual que hay que decir en una quest, High Mission Yes, para que nos dé la quest. Ahora, es muy importante que puedan utilizar la herramienta nueva, ¿sí? Que en este caso es el quest tracker, ¿verdad? Para que ustedes puedan buscar aquí la quest, en servicio de Yalahar, la ponen y luego ya nada más hay que hablar normalmente y cada vez que nos vaya dando una misión, la podemos poner que si nos queremos guiar con el quest tracker, que la verdad ayuda algo, ¿verdad? Tal vez no mucho, pero sí. Igual, también podemos hacer clic en las palabras de que vienen aquí, de la de Mission, le picamos y luego ya listo. Nos va a dar la misión 1. Necesitamos para esta misión una crowbar, ¿sí? Como pueden ver aquí ya tengo una, así que ustedes de preferencia consíganse una. El vato nos va a marcar 4 ubicaciones en las alcantarillas de Yalahar, aquí luego luego al sur, con una tacha, ¿sí? Como se pueden dar cuenta aquí están. Podemos optar por darle clic map, a menos claro que tengamos un inconveniente porque pues digo, son ratas y de repente puede pasar que como aquí hay puentes, te tapen el camino y por consecuencia pues, ajá, tengas que matarlas o tirar anillo de invisibilidad. Igual, esta parte no requiere gran dificultad y nada más tenemos que usar esta crowbar con la palanquita de acá y nos va a dar quest log update. Igual, como ustedes saben, nada más podemos abrir el quest log, ponemos el tracker y luego viene que han reparado una de 4 que tienen ahí, ¿verdad? Y nada más este, hay que seguir avanzando con las otras 3 y así. Básicamente solo con dar clic map la hace, solo que pues sí es un poquito de hueva. Si empiezas a hacerla desde nivel bajo, pues acá a nivel 20, 30, 50, sí es un poquito tardado por la velocidad del personaje, pero no requiere mucho coco definitivamente. Ahora, yo creo que ahorita les voy a ir agregando el mapa en grande para que vean por dónde más o menos irse. Igual también, hay unas partes que ocupas subir y bajar porque pues son otra entrada, pero les muestro por aquí. Por ejemplo, aquí después de haber hecho esta, hay que regresarnos. ¿Dónde está? Aquí está. Es esa parte que está ahí. Esa esquinita que ustedes ven ahí, ¿sí? Déjenme, me estresa mucho que estas pendejadas estén así. Y luego, lo peor de todo, ni siquiera tengo hotkeys del druid. Bueno, la cosa es que ustedes tienen que usarla en esa cosa que está ahí, en esa esquinita, usan el crowbar en esa esquinita y luego ya se regresan. Para esto tienen que subir escaleras y ya nada más hay que buscar la otra bajada. Que la otra bajada está un poquito más al norte y ya les diré más o menos por dónde para que ustedes lo chequen ahorita mismo. Y bien chicos, en esta parte está el depot. Salimos por el depot del lado izquierdo, seguimos por toda la orilla, vamos a encontrar varias alcantarías en el camino, pero no nos interesa. La que nos interesa es la que está hasta el final, que si no me equivoco debe estar ya por aquí. Nomás la usamos y lo mismo, hay que buscar las tachas. Usamos el click map para llegar más rápido, alejamos el mapa. Y listo. Es una hueva porque, pues digo, o sea, es una quest honestamente tardada. Pero, les digo, o sea, es una cosa que ustedes pueden terminar aproximadamente en una hora, dos horas, dependiendo qué tanto, pues, le estén metiendo, ¿verdad? O sea, ya sea que, este, digan, ¿sabes qué? Me la voy a meter de un jalón, pero pues sí, tengan ya su mente. Y se paran esa hora, dos horas, porque en realidad sí se van a estrasar un poco. Para el tercero, bueno, para el tercero, ya vieron dónde era, que es aquí. Usamos el, este ahí en medio, donde vieron. Y hay que pasarnos ahora hacia el cuarto. El cuarto está todavía del otro lado, hacia la derecha. Igual hay que caminar por toda la orillita, hasta encontrar la parte que nos lleva al área de la derecha, porque está cerrado por una pared. Ya una vez llegando acá, pues lo mismo, o sea, hay que llegar y hay que usar el crowbar en la parte que nos especifica aquí en la tacha, ¿verdad? Y como pueden darse cuenta aquí en el tracker, podemos investigar también que tenemos, este, ya las tres. Ahí está. Listo. Tres de cuatro. Por aquí está, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto. Usamos el mismo. Caminamos hacia acá. Oh, malditas ratas. Caminamos hacia acá. Y les digo, o sea, pueden hacerlo más fácil si se hacen invisibles, porque pues no los ven, pero pues, ah, eso ya dependerá de cada quien. No, pues chicas o madre, matenlas. O sea, tampoco sean tan huevones. Este, bueno. En fin, encontramos el último lugar. Hay que usarlo. ¿Dónde está? Si no me equivoco es en esta parte, aquí arribita. A ver. Sí, aquí arribita. Y listo. Ya hemos entregado todas las misiones y ahora hay que reportar otra vez con Palimut. Para esta parte de la quest, les recomiendo que si pueden usar Time Ring o pueden usar todo lo que aumente velocidad mejor, porque sí es un poquito tardado. Llegamos con Palimut. Le decimos lo mismo, la clave Mission Yes. Y luego nos va a decir, ok, si quieres otra misión, dime. Le decimos otra vez Mission Yes. Y nos va a decir ahora que tenemos que dar un recorrido para investigar todos los reportes de todas las áreas de Alhajar. Como se pueden dar cuenta, eh, digo, no es que tenga el área, todo el mapa desbloqueado. Si se fijan, tengo áreas en blanco. Pero hay que ir con cada guardia de cada lugar para poder, este, pedir su reporte. Para esto, la ruta más rápida o la ruta recomendada que no tengamos que desviarnos mucho es empezando de la izquierda del depot. Hay que caminar durante todo, eh, este caminito que está así a la orilla que conecta junto con cada una de las partes del, del mapa de Alhajar, de la ciudad de Alhajar. El único inconveniente es que hay unas áreas que sí, bueno, si lo van a hacer de que a nivel súper bajito, eh, de que acá hay menos de 50, 30. Hay, hay unas partes en las que sí pueden tener un poquito de complicaciones porque sale mucha basura. Y pues es un poquito de hueva porque, pues, ajá, o sea, si te vas hacia el tú por tú, pues sí puede caer un poquito mal. Ahora igual, y vamos con este lugar, le decimos Hi, Report, y luego nos va a dar Quest Log Update. Nos da el reporte, no nos dice nada más. Hay que tener en mente el canal del NPC y también tener el canal del Server Log. Igual si lo pueden poner el Server Log aquí, les va a decir Quest Log Update y pueden checar que se está actualizando apropiadamente. Ya para esto nada más le decimos Paz y luego le decimos, este, eh, Arena, que es el segundo sección, la segunda sección a la que tenemos que ir. Y lo mismo, o sea, es ir por el caminito si quieren matar esta basura, que son hienas, cangrejos, serpientes. Hay una, hay una carnífela por ahí, pero pues la verdad, o sea, si no se acercan ni la ven. Hay hidres y todo, pero pues están subiendo las escaleras. También hay Jane Spider, hay Wyrms, hay, 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 hay esas cosillas, pero les digo, o sea, no es la gran cosa porque pues nomás te puedes ir, este, por abajo y no pasa nada. Igual, llegamos con otro NPC, el HAL, le decimos lo mismo, HAL y luego le decimos Report, nos va a dar su versión del report y luego ya nada más, este, le decimos lo mismo, Paz y luego le vamos a decir Alchemist, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, una vez que le dices Paz, te aparecen alertas en azul, le picas y ya da cuenta que manda mensaje automático. Para esto igual, hay que caminar por toda esta área, vamos a encontrar Bug Riders, Slimes, perdón, no trata de Human Slimes, los Bug Riders están del otro lado, mi error, y pues la verdad, o sea, no es tampoco la gran dificultad, pero pues si vienen así descuidados y los trapean y no traen con qué matar, pues sí se pueden ver con un chingo de problemas aquí. Ahora, el único detalle es que, pues, es pasar por muchas pendejadas. Igual, lo mismo, le decimos Hi, le decimos Report, ¿sí? Nos va a dar con el logo Update, luego le decimos lo mismo, Paz y luego le decimos Cemetery, ¿sí? Y nos va a pasar al que sigue. Vamos al que sigue. Este está muy cortito porque de aquí luego luego conecta hacia la derecha, pasamos aquí y luego pasamos todo este caminito que les digo, o sea, por lo regular te guía luego luego aquí, afortunadamente no tenemos que matar nada, le decimos lo mismo Hi, Report y luego le decimos Paz y luego Magician y luego hay que ir al que sigue, que igual aquí tampoco matamos nada, este, para matar response hay que subir escaleras, pasar por puertas o pasar doble escalera y pues hay que tener eso en mente nada más, o sea, pero la verdad son poquitas las áreas donde te joden un poquito. Esta parte es la más rápida porque una vez llegando aquí al final le decimos al NPC lo mismo, Hi, Report y luego le decimos lo que sigue, ¿verdad? Hi, Report y luego le decimos Paz y después de que le demos Paz vamos a decirle Zunker, que es la palabra que posee, la nueva sección, ¿sí? Una vez que llegamos aquí, esto es lo más cortito, llegamos aquí y luego otra vez, mismo procedimiento. Es que les digo, esto, o sea, no sé qué pensó ZipSoft al hacer esta quest, la verdad, o sea, yo recuerdo que le hice hace mucho tiempo y dije yo, güey, ¿qué pedo? No sé, o sea, la verdad, le decimos igual Report y luego le decimos Paz y luego le decimos Factory y luego hay que seguir el caminito, donde aquí, aquí sí encontramos más suena, hay ratas, arañas, Gang Member, hay Damage Worker Golem, hay Assassin creo, creo que también hay Assassin por ahí. Este igual, no es la gran cosa, solo pues maten si ven que les están dando la madre y, pues, normal, o sea, el problema es que como es mucha basura, pues de repente cuando la quieres empezar así a nivel bajito, pues sí, te jode. Pero bueno, llegamos hasta esta parte y le decimos lo mismo, le decimos Hi, Report y nos va a dar su reporte. Ahora, si se pueden dar cuenta en el Quest Tracker, podemos investigar que ya hicimos todo eso. Ahora hay que regresar con Palimut, para esto pues hay que irnos hasta Magician, que es, y de ahí tomar el caminito para este Palimut otra vez. Yo los veo ahí, porque si no, qué hueva, pinche video de media hora. En esta parte, chicos, vamos a ocupar estos dos papelitos, que cuando llegamos ahí con Palimut le decimos Hi, Mission, Yes y nos va a dar, reportamos la misión primero y luego le decimos otra vez Hi, Mission, Bye y nos va a dar acceso para entrar aquí. Abrimos esto, leemos estas cositas, además le pican y lo cierran así de volada y ahora tenemos que ir con Acerus. Una vez que llegamos con Acerus, vamos a tener que decirles lo mismo de la misión, para que nos dé lo que tenemos que hacer. Le decimos Hi, le decimos Mission y luego nos va a decir, ve al cuarto de la izquierda y lee las mismas notas. O sea, él nos va a dar otras notas, abrimos la bolsa, ¿sí? Oh, ok, déjame tirar algo, esto ya. La abrimos, nos va a dar otra bolsa, la leemos, lo mismo, hablamos después con él y le decimos Hi, Mission y luego va a decirnos, ok, bueno, mira, esto es lo que quiero que hagas, te interesa, le decimos lo mismo, Hi, Mission y luego te va a decir, ok, ya estás, carnal. Y puedes pasar ahora por el Alchemist Quarter, que es el que están los Mutated Human, las Slimes y todo, que pues eso, les digo, nos ahorramos un poquito de tiempo. Vamos con Palimut y tenemos que hablarle a Palimut y decirle, oye, pues mira, esta fue la misión que me dio a hacer y le decimos Hi, Mission y va a decir, ok, no quiero que le entregues los papelitos esos a Azeros, así que quiero que los quemes cuando los tengas. Ahora, estos papelitos se supone que se consiguen matando unos Bug Riders, ¿sí? Estos Bug Riders que están en Alchemist Quarter, no sé si ya parchearon eso y ya jala en Shared Exp y por lo de las tasks y todo, pero igual, eh, digo, no pierden nada probándolo, porque la verdad sí puede ser, o sea, la verdad puede ser que ya jale bien y pues ya nada más ustedes, este, en Pari, Shared Exp, con que le peguen una vez a cada Bug Rider, ya se los cuente a todos. Desconozco si sí, pero pues en caso de que no, pues háganlo y tengan que esperar, pues unos minutitos antes de volver a ir por otro. Bueno, llegamos aquí, caminamos todo hacia la izquierda al sur, por este caminito y vamos a encontrar aquí unas escaleras. Bajamos las escaleras y vamos a encontrar luego, luego una puerta, que es el primero que tenemos que matar de los tres. Igual, o sea, no es como que sea la gran cosa, le pega normal y luego ya, lo matamos. Y se supone que en este punto ya nos debe de contar la quest, vamos hacia el InService of Yolahar y luego nos va a decir, eh, cuando tengas esto hay que ir a quemarlos, ¿sí? Y pues bueno, matamos el primero, vamos hacia acá. ¿Dónde están? Aquí. Hay que subir escaleras, subimos escaleras y hay que caminar todo lo que viene siendo esta área hacia encontrar el Bug Rider que está hasta el norte. Si no me equivoco, ese Bug Rider está bajando las escaleras aquí. Y el problema es que hay varios Bug Riders en el caminito, así que puede ser que sea un problema a la hora de ir a matarlo debido a que, pues, ajá. Bueno. Listo. Igual, con este mismo dato. Llegamos, lo matamos. Listo. Me muerete. Ay Dios, qué cosas. Y luego hay que ir por el otro, ¿sí? El otro está, si no me equivoco, está en un cuarto que está aquí por la izquierda, ¿sí? Lo mismo. Bajamos por acá y encontramos el Bug Rider por aquí, creo está. Creo que es por aquí, si no. Hace tiempo que no venía por acá. No, mentir, mentir, mentir. Les digo dónde es porque si no me voy a perder, en serio. Neta, yo sí me pierdo en estos lugares. En estos lugares yo siempre, siempre, siempre me pierdo, la verdad. Horrible, 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 horrible. Bueno. Aquí es, en este lugar. Al norte. Que es Arf. Por eso, por esas cosas, me estresa hacer cuesta. Les soy honesto, por esas cosas me estresa hacer cuesta. Es mucho... Sí, la verdad es... En fin. Aquí sí matamos los Bug Riders. Y luego... Encontramos la puerta esta. Bajamos. Y vamos a agarrar los documentos, que son estos que están aquí. ¿Sí? Ahora aquí ya tenemos los documentos. Dios, tengo que tirar más basura. ¿Qué tengo que nos sirva? Esto nos sirve. Agarramos la... Agarramos el documento. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que quemar el documento en el horno. Se quema. Y ahora tenemos que, eh... Después de matar... Les digo que... Esto me... Me caga. En fin. En esta parte, bajamos por aquí. Matamos esa basura. Y encontramos aquí nuestro tercero y último enemigo. Él dice es Bill. Es Dan. El otro wey. Y Bill. Ese wey. Sí. Los matamos. Y ya quedamos nuestro papelito. Ya después de haberlo quemado, vamos a reportar hacia Palimut. Ahora, ojo, chicos. Es importante que... Si ustedes quieren ese achievement, pues lo hagan, ¿verdad? De esa manera. Igual, si quieren ustedes darle seguimiento, machín, a las acuas de Acerus, pues nomás no los quemen. Solamente vayan y entréguenselo. Pero pues, yo les digo, o sea... Háganlo de esta manera y tienen el achievement de Turncode. Palimut. Que se supone que es secreto. Llegamos con el pinche Palimut otra vez. Nuestro desmadre. Le decimos para reportar. Le decimos Mission. Va a decir, ok, perfecto, bla, 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 bla. Le volvemos a decir Mission. Y va a decir, ok. Tenemos que ir ahora con Acerus y decirle que también. Oye, ¿sabes qué, carnal? Pues lo mismo, ¿verdad? Porque nos está diciendo lo mismo. Llegamos con Acerus. Que tiene cara de Yalahari. Le decimos lo mismo. Hi. Mission. Va a decir, no, ¿por qué hiciste eso? Le dices que no. Y ya. Va a decir, ok. Perfecto. Le decimos lo mismo. Otra vez. Ahora nos va a dar cierto permiso para pasar por el... ¿Cómo se llama? El Trade Quarter. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a usar este acceso para esta misión. Vamos a ir con Palimut. Le vamos a decir, oye, mira, esta fue la misión que nos dijo Acerus que hiciéramos. Va a decir, ok, quiero que hagas esto. Que es irse por otro camino secreto sin matar a nadie. Ojo. Cuando Acerus nos pregunta por los papeles. Obviamente, si los quemaste, pues le dices que no. Si no los quemaste, pues los entregas y ya. Normal. Oh, se me pasó. Aquí está. Vamos por aquí y tenemos que seguir un camino secreto. Pues una puerta que está por acá al sur. Vamos hacia acá. Hacemos la misión. Corremos. Pasamos las ratas. Los bugs. Todo el muro que sale por acá. Y vamos a encontrar... Digo, no sé si ustedes ya se dieron cuenta y vieron el minimapa. Ahí encontramos este... Todo ese camino. Por el que tenemos que recorrer. Ahora... Pasamos por todo esto. Igual encontramos más basura, slides y todo. Pero si se dan cuenta, no es la gran cosa. Y si estás brincando demasiado territorio. Lo más es así. Pues miren. O sea, una tarántula. Pero pues una tarántula la verdad se muere en putiza. Igual. Si ven que está complicado, maten de uno en uno. O pues con ayuda de alguien más. O... En fin. Eso ya dependerá mucho de ustedes y cómo la quieran hacer. Ah, más adicción. Listo. Llegamos aquí. Este es este wey. Pues bien. Sin matar a nadie. En ese aspecto. Le decimos lo mismo. Hi. Le decimos Palimut. Y va a decir. Oh, mira. Pues este Palimut. Quién sabe qué. Bla, 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 bla. Y ahora. Tenemos que decirle. Ahora. Mission, ¿verdad? Una vez que le decimos Mission. Va a decir. Oh, bueno. Está bien. Gracias. Voy a hablar con él. Y bla, bla, bla. Y ahora tenemos que regresar otra vez. De donde vinimos. Con este wey. Después de haber hecho esto, chicos. Reportamos con Palimut. Y lo mismo. Nos va a decir. Ah, mira qué bien que hiciste esto. Y le decimos. Hi. Mission. Y nos va a decir. Ok. Bla, bla, bla. Y luego. Hay que ir otra vez con Yalahare. ¿Sí? Que está hasta el norte. Y le vamos a decir lo mismo. Va a decir. Oye. Pues qué pedo. Además. Hay que responderle lo que no deberíamos. O sea. Lo que. Como que si no le hicimos. ¿Verdad? Le decimos. Hi. Le decimos. Mission. Y va a decir. Ok. Bla, bla, bla. No te sirve ni nada. Entonces. Vamos a decir otra vez. Mission. Y nos va a dar. Otra misión nueva. Que tenemos que ir ahora sí. A la arena aquaner. Para esto. Tenemos que decirle. También a Palimut. Oye Palimut. Fíjate que. Esta es la misión que nos da. Acerus. Eh. ¿Qué hago verdad? Y él te va a decir. Ok. Mira. Si te dio esto. Entonces. Tienes que hacer esto. Y esto. Y esto. En este caso. Llegamos con Palimut. Mission. Nos va a decir. Ve. Pero necesito que consigas un cable. ¿Sí? Porque este Acerus. Te pide que le consigas. Eh. Algo que se llama. Eh. A ver. Por aquí. Por aquí lo escribió. Warbeasts. Por aquí. Eh. Se supone que vas con un NPC en particular. Y ese NPC. Eh. Pues. Te va a hacer ese Hale. Pues con este Animal Cure. Que consigues. Eh. Lo compras. Obviamente. Porque hacer la cuesta es una hueva. Compralo en Market. Y la neta. Esto es. Le salta. Un chingo de tiempo. Porque si es tardado. O sea. Esto es demasiado tardado. Llegamos aquí al Arena Quarter. Pasamos. El mecanismo. Pasamos. Vamos hacia. Eh. La parte esta del medio. Hacia la arena. Que no parece arena. Bueno. Eh. No sé. Según. A los ojos de Zipzov. Esa mierda es una arena. A los ojos de Zipzov. Ya la verdad. Ni idea. Caminamos por toda la basura otra vez. Hay que tener cuidado que no nos polarice la carnífera. Porque si no va a ser que esto sea más tardado. Matamos la mierda. Si es necesario. Para que pues. Ajá. Click map. De volada. Easy peasy. Y luego. La vuelta. Desafortunadamente. Tenemos que dar la vuelta. Matamos los gladiadores. O los. Ignoramos. Chico de su madre. Y en esta parte. Bajamos las escaleras. Y bajamos otra vez escaleras. Si. Aquí vamos a encontrar una puerta. La abrimos. Y vamos a encontrar este men. Vamos a decirle. Hi. Vamos a decirle. Eh. Y va a decir. Ok. Necesito. Que me ayudes algo antes de que me. Eh. De yo pueda ayudarte. Le decimos. Eh. Ok. Le decimos. Bye. Como ya tenemos el animal cure. Le decimos animal cure. Animal cure. Y nos va a quitar la. La medicina. Le decimos. Mission. Y va a decir. Vamos a tener que ir aquí mismo a la arena. Y vamos a encontrar. Eh. Un. Una puerta. Al final. Nos metemos. Y vamos a encontrar un. Un jefe. No es la gran cosa. Lo matamos. Y nos va a dar un objeto. Ese objeto. Hay que entregárselo a este wey. Que se supone que es este. Pues un gladiador. Se llamaba. No se. Aquí. Tiene el nombre aquí. Cuando lo. Te metes al cuarto. Y luego ya sale. Usamos la armadura. Y pum. Ahí está. Morik. Lo matamos. Les digo. O sea. Una vez que pegue la gran cosa. Una vez que esté muerto. Pues ya nada más. Eh. Vamos a. A reportar. Agarramos el casco. Que es este casco. Que se ve bien parrón. La verdad. O sea. Piches diseños chingones. Llegamos. Vamos. Damos la vuelta otra vez. Matamos a esa basura. Si quieren. Si no. Pues nada más. Una vez. A nivel de invisibilidad. Y pues neta. O sea. Miren. O sea. Ni se inmutan. O sea. De volada. O sea. Por eso les digo. Si ustedes quieren hacerlo de esta manera. Pues adelante. Lo pueden hacer. Nada más. Tengan eso en mente. Y vamos otra vez con este wey. Y le decimos lo mismo. Le decimos. Hi. Helmet. No mentira. Mission. Va a decirnos. Si le damos esto. Es un problema. Ok. Problems. Y luego le decimos. Ok. Morik. Gladiator. Ok. Perfecto. Morik. Ahí está. Luego le decimos. Mission. Va a decir. Ok. ¿Qué quieres? Warbeast. Warbeast. O Carl. Aquí. Les digo. Yo les digo. Que escojan. Carl. Porque eso es del lado bueno. Y ya al final. Cambiamos al lado malo. Si quieren ustedes hacer el lado malo. Elijan. Warbeast. Si. Escribimos. Carl. Así como lo viene ahí. Con doble T y una L. Carl. Va a decir. Ok. Perfecto. Bueno. Vamos a reportar ahora con Palimut. Y hay que regresar todo el camino con Palimut. Ojo chicos. Como. Es una quest larga. Trataré de hacerlo en dos partes. Así que. Yo creo que esto sería el fin de la parte 1. Ahorita les diré ya cómo vamos a hacer la parte 2. Y probablemente. Pues la parte 3 de esto sería el boss final. Para que ustedes vean cómo se hace. Estrategias. Además. Recomendaciones. Etcétera. Bueno chicos. Yo los veo en otro video. Y se los agradezco. En serio. Si ustedes se suscriben. Podrán estar enterados. De cuándo va a estar disponible. La siguiente parte de esta quest. Chau chicos.